Muy bien, muy buenos días, muy buenos días, amigos radioficiales de la República Mexicana. Esta es XC1LM, los saluda José Levy, XC1J desde Colima, para llevarles el boletín de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Se transmite en 7082, la transmisión es por el sistema IRLP, me informa Omar que este día ya saldremos correctamente. También por Facebook, Radiooficiales XC y Boletín Dominical, una colaboración de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. También lo retransmite en Tijuana el Club de Radio Experimentadores de Baja California, los miércoles a las 17 horas, tiempo del pacífico, por el sistema de repetidoras del club y también por el reflector de IRLP 9730, canal 6. Les recuerdo que al finalizar el boletín, recibirán los reportes en 7082 y en IRLP. Les recuerdo también, amigos, confirmar nuestros contactos en forma directa, si así nos conviene, por el buro, por el sistema LOTU, que ya está trabajando al 100%. La correspondencia, favor de enviarla a FMRE, apartado 907, Ciudad de México, código postal 06000. El correo del presidente, se los paso para que lo tengan ahí a la mano, es xc1ecowiski.fmre.mx La página de internet de la federación, htttps, repito, htttps, dos puntos, diagonal, diagonal, fmre.mx Y como es de costumbre y de acuerdo con nuestro formato, iniciamos la información más importante en el ámbito de la radioficción. Hoy trataremos 16 temas en el boletín, en sintonía. Iniciamos como es de costumbre con el buro, o Bureau, Informa que está reactivado, el correo es qslbureau.fmre.mx Eduardo Gutiérrez, xc1yulietecowiski.com, es el responsable de nuestro buro y autorizado para recoger correspondencia ante el servicio postal mexicano en el apartado postal 907. En el mismo correo pueden hacerle llegar sus sugerencias al respecto, porque siempre estamos felices de obtener retroalimentación. Nos dice Lalo Gutiérrez, xc1yulietecowiski.com, solicita a Lalo recordarles que existe un reglamento que conviene conocer y que se encuentre en la página de la federación. Hago una pausa para regresar con el editorial. El editorial que nos envía nuestro presidente, Jesús Miguel Sarmiento, xc1yulietecowiski.com, saludos cordiales radioaficionados. Buenos días, amigos, amantes de las ondas radiales. Por este medio les comparto un breve adelanto del plan de trabajo que presentamos para colaborar activamente con el IFT. El objetivo, fomentar y regular las actividades de los radioaficionados dentro del marco legal establecido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, asegurando el uso responsable y ético del espectro radioeléctrico. Para ello, haremos una evaluación continua con las asociaciones estatales, radioclubes asociados y organismos afines a nuestro interés. Así de la mano de amesados radioexperimentadores podemos definir diversas metas en conjunto a corto, mediano y largo plazo. Como ejemplo de lo anterior, trazaremos a grosso modo las metas a corto plazo que compartiremos para el beneficio inmediato de nuestros afiliados. Hora pausa. Uno, realizar seminarios web. Organizar seminarios web mensuales en conjunto con expertos del Instituto Federal de Telecomunicaciones para educar a los radioaficionados sobre regulaciones actuales y buenas prácticas. Fomentar la participación juveniles. Desarrollar programas de inducción para jóvenes interesados en el mundo de la radioafición. Resaltando la importancia del respeto por las frecuencias asignadas. Hora pausa. Número tres, creación de un foro de discusión online. Establecer un foro digital para que miembros de la comunidad de radioaficionados puedan intercambiar conocimientos, experiencias y resolver dudas en tiempo real. Todo lo anterior, amigos nuestros, podría funcionar sin la correcta evaluación de las métricas de trabajo. Desde la mesa directiva de esta federación, estamos anexando mecanismos de evaluación periódica y de mejora continua para la formación de nuevos radioaficionados. Inclusive camino a la ley Marco, que estará por revisarse en su alcance, homologar niveles de experiencia técnica comprobada para conservar objetivamente un incremento en el nivel de conocimiento, compromiso y colaboración dentro de la comunidad de radioaficionados. Así como un fortalecimiento en la relación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este plan será revisado semestralmente para ajustar acciones y metas según los resultados obtenidos. Con la implementación de este plan de trabajo, se espera un certero auge del quehacer de nuestra actividad, regulada y fundada en una concesión al amparo de la emisión de credenciales que pudieran contener mayores elementos descriptivos de quienes la aportan. Así también aprovecho para felicitar la labor continua de capacitación de nuestro querido expresidente Ricardo Solano, X01GQP, quien me ha compartido su avance en su continuo camino de perfeccionamiento técnico dentro del ámbito académico. Es que de primera mano me ha hecho partícipe de sus esfuerzos, mismos que reconozco se llevan y se emprenden con éxito en la diversidad de asociaciones estatales que por medio de sus programas fortalecen nuestra misión y visión de nuestro SHAC. Seguiremos con más adelantos asociados al órgano regulador, se vienen épocas de foros y discusiones en que los interesados de las telecomunicaciones debemos de estar presentes. Los invito a continuar bien informados y apoyarnos mutuamente, representando nuestra unidad y convicción por nuestra causa. Les deseo un excelente domingo. 73 de Jesús Miguel Sarviento Montesinos, X01 Eco Whisky, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Vamos a la primera sección de nuestros amigos, invitándolos a utilizar los sistemas digitales. Tenemos por antigüedad el Brandmeister, el DMR Plus, el Free DMR, el Tango Golf India Foxtrot Network. Todos ellos tienen grupos Tango Golf, divididos por país, zonas y estados, de acuerdo a la configuración de cada uno. En los sitios web listados previamente, podrás encontrar información adecuada de cómo sacarle el mayor provecho de este modo de comunicación, que es 100% confiable. Tenemos otra opción para escuchar el boletín, amigos. Es en Facebook. Por orden de antigüedad, el grupo de Facebook Radio Aficionados XC, y el más reciente Boletín Dominical. La transmisión del boletín de la semana pasada tiene palabras de Irán, en Radio Aficionados XC, 152 reproducciones. En el muro Boletín Dominical, 445. Hacen un total de 597 reproducciones en estos dos muros. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Irán. Y a propósito, hoy no habrá en este sistema nuestro más sentido. No, no lo podemos transmitir hoy. Vamos ahora con el Sota y el Potta. El Sota es transmitir desde elevaciones, montañas, cerros. Volcanes de fácil acceso. Colegas, colegas mexicanos, si vas a servir de Sota o Potta, por favor avisarnos para darnos a conocer el boletín de la federación. Una pausa. A partir de unos meses anteriores, y por así convenir al mejor desarrollo del programa de activación de parques, se ha cambiado el prefijo de los sitios. Antes era XC y un número, ahora es MX y un número. Para que se tome en cuenta, nos dice Chuy López, XC2, noviembre. Siguiendo con nuestros amigos, tenemos una excelente noticia que nos envía Pati Moedano, XC2 Yanqui Lima, Tlaxcala en el aire. Así es amigos, el pequeño estado de Tlaxcala, durante todo el mes de agosto, se estará trabajando el indicativo especial. 6-ECO-1 Hotel Unión Alfa, desde el estado de Tlaxcala. Esto en celebración de las fiestas internacionales de Huamantla. Invitamos a toda la comunidad a contactar a la estación que por el momento solo lo trabajará un entusiasta colega de ese lugar. Jesús Manuel, según indicativo XC1, Juliet Mike Foxtrot. Esperamos pronto se puedan integrar más colegas al equipo de tan bello estado vecino. Esto se hará emitiendo Charlie Weiss, telegrafía, banda lateral, FT8, esto con la ayuda de algunos integrantes del Radio Club Puebla de X. En más de nuestros amigos, ahora tenemos a Querétaro, Camino Real de Tierra Adentro, capítulo 4. Seguimos recordando al abuelo y su nieto. Esta historia ocurrió en la misión de Conca, en donde coincidieron en una tienda que está casi frente a la bella identificación. Camino Santa Fe. Esto era una monumental ruta, una monumental ruta comercial de 2.500 metros que iba desde la Ciudad de México hasta Santa Fe. En el estado norteamericano de Nuevo México, en uso desde mediados del siglo XVI hasta el XIX. En su periodo histórico fue la mayor ruta comercial terrestre del mundo. Las misiones de la Sierra Gorda comparten esta historia de caminos de tierra adentro. Una pausa. El 19 de julio se realizó la operación desde Macón y Cadereyta, Querétaro. Por la cantidad significativa del agua, fue imposible salir en el espléndido cañón del Caracol. Nuestra intención de operar BHF y UHF se corroboró y salió avante el UHF. Las pruebas en UHF dentro de un cañón por humedad y las condiciones del torrente de agua fueron casi imposibles. Muy cerca de los dos campamentos, la activación del HF fue excelente. Pusimos a prueba nuestras capacidades técnicas y de operación. Y cabe resaltar que este es un lugar en extremo bello, pero la humedad presente requiere equipos con certificación marina. Un agradecimiento a las estaciones que lograron contactar con 6-ECO-0-PAPA. A la brevedad estaremos subiendo los contactos y puedan bajar su COSL. Esto continuará, amigos, se firma el Grupo de Amigos de Querétaro a través de Hugo y Kizuno Yankee Oscar. En otro tema, invitamos a todos a que activen sus pueblos mágicos en cada entidad. Este proyecto y actividad de radio es ambicioso en el sentido de tomar las experiencias y acervo histórico de nuestro país y con el interés de compartir muchas historias que a lo largo de los años se han dado en la Sierra Gorda, pueblos mágicos, piota, sota. Los invitamos a disfrutar de muchos lugares llenos de historia y de relatos. Tenemos un equipo de entusiastas colegas participantes con los que hemos disfrutado de muchas fiestas ligadas al radio y ahora en agosto de 2024 y algunos días de 2025 recordaremos a esos amigos que están presentes y muy en especial a todos aquellos que ahora son llaves silenciosas. Agradecemos a todos los amigos de Querétaro y de otros bellos estados que visitaron las misiones de la Sierra Gorda y que a su paso operaron en las zonas arqueológicas generando pirámides en el aire, biota, satélites, internet, vía jefe, etc. Este ejercicio de radio se realiza en condiciones muy especiales y nos generó muchas más historias. Una pausa. ¿Se recuerda que tenemos un clúster mexicano para mexicanos? ¿Quieren una herramienta útil para concursos? ¿Quieren buscar esa entidad que no tienes? ¿O simplemente ver cómo hace el tráfico en las diversas bandas? Esta herramienta es para ti, colega. Todos los loggers y herramientas tienen manera de vincularse a un clúster. ¿Y por qué nuestro DX Clúster mexicano? Para entrar requieres poner estos datos en tu logger o herramientas de software para acercarse a él. El servidor, xcluster.delta.deltanoviembresierra.net El puerto, 7300 y el login, su indicativo. Vamos a las estadísticas del boletín. A nuestro boletín anterior, número 31, se reportaron 169 estaciones. Bajó un poco. De la zona 1, 42 subió. De la zona 2, 64 bajó. Apoyado por 35 de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Durango, San Diego, en IRLP. De la zona 3, 6. Extranjeras, 3. Radioescuchas, 3. Sistemas digitales, 18. Boletín dominical de la aplicación CELO 45. Y se emitió en la banda de 40 metros y por IRLP a través del Nodo Experimental 0077. Condiciones siguen siendo regulares, aunque este día fueron muy, muy malas. En el sistema online de Facebook que nos ofrece Iram Álvarez, en el boletín del domingo anterior, lleva 152 reproducciones en Radio Aficionados XC. Y en el muro boletín dominical 445, que hace un total de 597. En las estadísticas de la página web y boletín de la Federación, durante la semana que acaba de terminar el contador, nos señala 52.930. Fueron 215 visitas en la semana y un promedio de 30.7 diarios. La semana pasada fueron 249, con un 11.5% menos. Te invitamos, amigos, a visitar nuestra página, HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, fmre, punto mx. Y como ustedes saben, se queda ahí anotado en el contador, que es la cantidad que les doy a conocer los domingos. Diplomas institucionales. Consulta la página web de la Federación para que vean las bases de los siete diplomas que otorga la Federación y que los pueda solicitar. Estos son, por orden de antigüedad, con el que empezamos al Diploma América, en el que vamos a abrir en este momento el América. Primero el México, después el América, WAXE, 6Z6, esos variedades de seis bandas, diez bandas, doce bandas. Esta segunda edición de los diplomas de la Federación se entrega desde hace 23 años. Hoy, amigos, promovemos el Diploma América. Se necesita, para obtener el Diploma América, haber efectuado contactos bilaterales con 20 estaciones mexicanas en un mínimo de 40 países de América. Considerados, amigos, como países, los realmente países, Canadá, Honduras, Bolivia, Guatemala, Argentina, Brasil, Ecuador, etc. Y las localidades que son, que dependen de países como, por ejemplo, Alaska, que es un estado, Caimán, que es una colonia de Inglaterra, Lipperton, una colonia de Francia, Falkland, de Inglaterra, etc. Las bandas utilizadas, 160, 80, 40, 30, 20, 10, 7, 15, 12, 10, 6 y 2 metros y 70 centímetros. El Diploma se otorga en cualquier combinación de bandas o en single band, en una sola banda. Los modos, banda lateral, telegrafía, FM, RTT, TV, televisión de barrido lento, satélite y mixto. Para obtener el diploma es necesario enviar una solicitud con los siguientes datos, Distintivo de llamada, nombre del permisionario, localidad y estado. Acompañar las QSL respectivas y un log, la lista con los siguientes datos del contacto. Distintivo de llamada, fecha, hora, banda, modo, estado. Enviarlos a un servidor, Clavel 333, Colima, Col, código postal 28, 030. También en la versión escrita de las bases, tenemos precisamente una versión en inglés Para aquellos que no comprenden el español, ustedes les indiquen que ahí pueden leer fácilmente estas bases en inglés. Acompañamos también el bellísimo diploma que fue hecho por un distinguido profesionista en la materia que dice la Federación Mexicana de Radio Experimentadores otorga el presente diploma, En este caso, uno que otorgamos en 2020 a Alejandro Cázares López, gesticionando bien 20 kilos de Nuevo León. Fue el número 2 otorgado en el año 2020 y el número 18 otorgado desde un principio. Felicidades, Alejandro Cázares López. Tenemos cuatro expediciones, amigos, a Groenlandia. Oscar X-ray diagonal, kilo 0, Mike, Oscar X-ray, que transmitirán 20, 15 y 10 metros del 20 de julio al 4 de agosto. Ah, pues termina hoy. Manuatu, Yankee, Juliet 0, Charlie Alpha, de 40 a 10 metros del 30 de julio al 10 de agosto. Palmira, la isla del Palmira, que vale tanto con ese nombre como otra isla, Jarvis. El indicativo, noviembre 5, Juliet, del 5 al 17 de agosto, de 160 a 6 metros. Y la isla de San Pierre y Miquelón, la posesión francesa al norte de Canadá. Tango Oscar 8, Fox Papa, de 80 a 10 metros, del 10 al 22 de agosto. Amigos, colegas, radioaficionados mexicanos, Confirmemos nuestros contactos en forma directa, si así nos interesa, por el buro, por el sistema LOTU, que ya está trabajando al 100% y con la misma velocidad anterior. Llegamos al final del boletín. Gracias por escucharlo. Los invito cordialmente para que nos acompañen la próxima semana. Que pasen un bonito domingo, tranquilo, en compañía de su familia. Hasta la próxima semana. Para la toma de reportes, el ILP, Omar Álvarez, le quise un alzo a Oscar, adelante Omar. No me escuchan en 40 metros, así es que me despido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, pues terminó el boletín número 31 con algunos problemitos por acá. Pepe con, que no lo escuchan y y yo con la antena en el suelo. Bueno, el centro cayó a una altura de 6 metros, se detuvo en una de las retenidas y de ahí baja vertical el dipolo y el resto en el suelo. Gracias por acompañarnos este domingo. Repito, boletín número 31. Hugo Samudio, XC1 Yankee Oscar. Felicitaciones ahí por la activación. Yo todavía sigo con la voz media rara, pero ya vamos de salida. Después de 21 días. XC2 Bravo Yankee, Benjamín. Allá por Lijuana. Gracias, buen día, Benjamín. José Gutiérrez, XC1 Quebec Lima Whisky. Saludos, XC1 Lima Radio Golf. Nicolás Berumen, buen domingo, gracias. XC1 Alpha Hotel Mike. Alberto Herrera Moreno, como siempre un saludo. Espero que te vayan por casa. Chava, XC2 Sierra Alfa Golf. Tijuana también, como siempre todos los domingos. Presente, gracias. Miguel Sepúlveda, igualmente un abrazo. Francisco Javier Guerrero, XC1 Golf Tango. Buen domingo, gracias por acompañarnos. Daniel Palacios Esparza, desde Tonalá, Jalisco. Igualmente un saludo hasta Tonalá. Y Alfredo Peláez, gusto saludarte. Buen día también para ti. Espero que tengan un excelente domingo. Yo voy a tener que subir a la torre. Con todo mi pesar del mundo, pero bueno. Ya hace como un mes, un mes y medio, se cayó la de 30 metros. Bueno, la recogí y le di su manita de gato. Y pues me ha dado flojera subirla. Ahí amarrarla, la carrucha. Pasar la cuerda por la carrucha, porque se vino todo abajo. Y eso que es una cuerda para amarrar embarcaciones. Bueno, lanchas. Es especial para la intemperie y todo eso, el agua. Pero yo creo que mi nudo falló. Y hoy amaneció la de 40 metros igual. Dije, bueno, pues que no tengo ruido y no tengo señales. Y ya me asomé y no, pues está en el suelo. Así que vamos a darle su manita de gato. Y hoy mismo la subimos las dos, porque entre semana no se puede. Bueno, que tengan un excelente domingo. Si van a salir, mucho cuidado ahí en las carreteras. Buen retorno a casa. Y acá nos escuchamos. Nos leemos el próximo domingo. Misma frecuencia, mismo... Mismo muros... Refanos XC, transmisión simultánea... Y boletín dominical ahorita bajo el video. Y lo vuelvo a subir allá, a ese muro que es libre. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. 73 desde Delta Kilo 8, una Delta Golf. XC1 Alfa Quebec Yankee, Colima Capital. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias. Gracias.